Cachetón. Aquí andamos dando el paseo vespertino del famoso Jackson en el parquecillo que aquí venimos a tirar rostro aquí con estas estos turistas algunas personas que vienen aquí a comer su lonchecito como esos jóvenes aquí estos trabajadores y aquí vengo a recrearme con el Jackson les comparto esta frase somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir como ven te saludos para todos aquellos que están pensando que los bloquee de mi face me dice Wendy ah ya me bloqueaste mando un mensaje al whatsapp porque le sale ahí en el url que ese perfil no existe lo que pasa que no sé qué pasó este que me salí de ese perfil el lunes martes por ahí este yo tengo dos perfiles uno de Luis García y otro de Enrique Sáenz que ese perfil lo hice hace varios años pero casi no lo usaba porque pues uno hace otro perfil para pues para lo que sea ah porque me bloqueaban a mí antes facebook tenía la maña de que si subías un meme o algo que no le gustaba te bloqueaba una semana o hasta 30 días y no podías subir nada te ponían rojo tu cuenta y después quitaron eso ya no te bloqueaba pero te te restringía funciones que no puedes transmitir en vivo que no puedes hacer llamadas te quitaba como beneficios ¿no? y a mí facebook después de tantos años ya me había advertido que si yo seguía subiendo memes y es que miren uno agarra memes del internet de ahí uno mismo los agarra del facebook y uno los resube y a uno es al que bloquean o te restringen digo pero si yo lo agarré del face o sea de ahí lo agarré porque me bloquean si ahí estaba si fuera algo malo no estaría en face ¿no? no lo hubieran permitido entonces no sé cómo funciona eso de la inteligencia artificial o del robot y ya desde cuando me habían advertido que uno luego sube por ahí mensajillos de chistes memes pero la gente o el facebook dice que eso es odio que es racismo que es amenazas o sea uno se hasta pone por decir ciertas palabras que no les voy a decir te dice que son mensajes de odio o sea si tú es que oye pues te la desayunas sin chesco y le vas a la América es un mensaje de odio y para uno pues eso es cotorreo ¿no? o no sé palabras ¿no? o pones una imagen de una persona que tiene un poco de obesidad y te dicen que estás humillando a alguien pones una persona de tez oscura y te dice que eres un racista entonces hay muchas cosas que ya no uno dice pues este que puedo poner para no ofender ¿no? Jackson Jackson y así estamos con esto entonces ya desde cuando a mí el facebook y pienso que a muchos ¿no? ya les habré advertido si vuelves a subir cosas te podemos restringir o hasta bajarte tu perfil ¿no? tu cuenta entonces yo estoy pensando que fue eso más bien más que eso de que me hackearon y eso este yo pienso este que me lo ha de ver cerrado facebook me lo ha de ver cerrado ha dicho no pues ya no se compuso este vas para afuera ¿no? ahora sí que me hizo como Donald Trump va para va para afuera pues dije bueno si ya no se puede para mí es mejor que quede cerrado ese perfil porque también en ese perfil yo tenía muchísima gente que conozco desde hace muchos años yo lo abrí desde el año dos mil doce dos mil hace ya más de diez años y ahí tenía mucha gente que conocí en los viajes que yo aceptaba por aceptar para tener amigos cuando uno empieza con facebook pues aceptas a quien sea para que tengas muchos amigos ¿no? después ya cuando tienes muchos amigos ya lo que quieres es bloquear esa gente porque ya tienes muchos entonces yo siempre sacaba gente si me decían algo si me faltaban al respeto si no me parecía o no me interesaba lo que ellos posteaban yo los bloqueaba entonces ese facebook me trajo muchas cosas buenas muchos amigos muchas historias la verdad no me afecta porque tengo otro y es una cuenta personal no es una página de Radio Mojarra o de Vive México mi canal de YouTube eso eso está funcionando normal ¿no? entonces les aviso eso que ese perfil de Luis E. García no los bloquee si usted es mi amigo y ve este video dirá ay me bloqueó estoy ahora en Enrique Saenz en este muro donde subí el video si lo llega a ver y bueno pues si es mi amigo seguidor este comparte nuestros videos es un patrocinador compra nuestra ropa este es una persona que le gusta lo que hacemos por supuesto que es bienvenido por eso les hago este video para informarles que ya no estoy allá pero seguiré en este perfil de Enrique Saenz y aquí estaremos hasta ahora así que hasta que facebook lo permita y seguiremos y muy pronto viene nuestra nueva temporada de la sierra 8.0 Jackson vente Jackson bueno bandera entonces espérate muchacho vente para acá vente Jackson espérate espérate muchachón espérate 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 ay 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 Gracias.